Hola amigos, quiero compartir con ustedes cómo ustedes pueden sacarle el mejor provecho a la educación que están adquiriendo ahora mismo y que por tener esta educación de primer nivel, ustedes también estamos, o me incluyo, estamos obteniendo acciones o CRU o Crypto Units, ¿ok? Bueno, una vez que estén dentro del Back Office, ustedes pueden ir aquí a la pestaña de Crew, que es de la Crypto Unit, donde están nuestras acciones y todo esto, nos vamos aquí a la parte, hacemos un clic en la parte de Educación, nos vamos aquí a la parte de Educación y van a desplazarse un poco para abajo y miren, aquí tienen toda la enseñanza, toda la educación que han comprado, por ejemplo, este es de un paquete de $2,500 dólares que es diferido en 10 cuotas, entonces aquí tienen ustedes todas las lecciones, por ejemplo, una de las que yo estoy siguiendo ahorita y la que quiero compartir cómo lo hago es esta de las 8 reglas del inversor privado, entonces ustedes lo que hacen es hacer un clic, esto pueden planificar una lección por día o de pronto una en la mañana, otra en la tarde, eso ya depende de la planificación del tiempo, miren, aquí se me ha abierto otra ventana, otra pestaña en mi navegador y aquí tenemos justamente las 8 reglas, ¿ok? Entonces, aquí voy a compartir con ustedes, por ejemplo, esta es la lección número 1, en esta lección número 1 hay una pequeña situación que pasa, por ejemplo, cuando hacen clic aquí, nos sale esto y no podemos reproducir el video, entonces es tan fácil, solamente se van aquí, aquí donde dice ver en YouTube, hacen clic y se va a abrir esta lección, solamente pasa con esta lección, entonces aquí se abre la lección y ustedes van a poder ver que viene subtitulado en español, realmente cada una de estas lecciones es oro en polvo, mírense, hagan las pausas y es más, justamente por ese motivo yo voy a compartir con ustedes, por ejemplo, ahí estoy yo en mi lección número 2, que ya lo estoy tomando notas y estudiando realmente, porque no le había puesto mucha atención yo a esto, porque uno se ha realizado otro tipo de estudios y todo esto, pero cuando empecé a ver la lección número 1 y todo el potencial que tiene, realmente es increíble y hoy estoy haciendo un hábito de continuar con el estudio, por ejemplo, ahorita estoy en la unidad 2, lo que yo hago es simplemente ponerme aquí y nada, voy poniendo pause, voy poniendo pause, mientras va avanzando el video y bueno, quiero compartir un poquito cómo lo hago, si quieren ver esto en pantalla grande también lo pueden poner aquí, aquí tienen este cuadrado que les permite ver en pantalla gigante y de esta manera ustedes pueden ir avanzando, ir tomando notas, poner un pause y seguir estudiando, entonces eso voy a compartir ahorita cómo yo lo hago para personas, esto más lo hago por personas que de pronto no están muy familiarizadas con lo que es el internet y de pronto dicen y cómo estudio, porque eso está en otro idioma y todo eso, entonces no hay pretextos y justamente por eso he querido compartir este video. Entonces vamos ahí a iniciar la lección 2, solamente un fragmento, van a ver cómo voy tomando notas y esto, y más o menos para que ustedes tengan una idea y de esta manera sea el empiezo, sea el comienzo, para que ustedes empiecen a tener este tipo de educación, que es justamente una de las filosofías o pilares tan grandes de lo que tiene aquí la NEM, es a través de la Academia del Inversor Privado, es increíble, yo les invito a que realicen, que hagan un esfuerzo, si no tienen este hábito, hagan la planificación al menos una lección por día, o de pronto pueden hacer dos lecciones, una en la mañana y otra lección en la tarde, y así continuar con toda, con todo lo que tenemos aquí dentro de lo que es la pestaña o la parte de educación, miren, es información de mucho valor y es por eso justamente que nosotros hacemos la adquisición solamente de estos, imagínense que sólo este módulo que es de las 8 reglas del inversor privado, cuesta más de 400 dólares, entonces, cómo nos vamos a valorar todo este potencial, si hay más de 700 mil estudiantes ahora mismo graduados de la Academia del Inversor Privado, y son los que están moviendo ahora mismo en el mundo, entonces, seamos parte de esta ola de educación financiera, compartamos con nuestras familias, y nada, aquí tenemos todo, sólo depende de nosotros seguir, entonces vamos con el ejemplo. AXIVY AXIVY Eso es lo que te da dinero sin tu participación. PASIVO es lo que te da dinero. ¿Qué es lo que te da dinero? 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 ¿Qué es lo que trabaja en la casa? y despues, 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 despues y despues. Entonces, pasivo es los datos de las gastas que hayan. Y lo primero que se ha planteado es para que se va a hacer desde el próximo curso. Obviamente, escribete en el списo de mis actividades y mis actividades. Y mira cuánto de los activos y cuánto de los activos y cuánto de los activos. Así que mira el ejemplo con el mía. Si tu tomas el eléctrico y tu automáticamente se cacó el mía, este es el activo ya que es el activo. para que puedas crear un activo y controlar el proceso de cacación y cuando el activo puede convertirse en pasivo ...